Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas decoraciones navideñas con huevo de porexpán o telgopor. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es observar los huevos por si tienen alguna imperfección como esta, por ejemplo, y lijarla con una liza suave. Para manejarlos mejor y no mancharme cuando los estoy pintando, le voy a poner un palito de brocheta en la base. Con la imprimación Magicote de DecoArt vamos a pintar los huevos de porexpán o telgopor. Esta imprimación, que es especial para este tipo de material, prepara la superficie para que podamos pintarla más fácilmente. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a utilizar pintura acrílica de DecoArt en color buttermilk o manteca clara para pintar los tres huevos. Mientras seca la pintura, vamos a recortar esta servilleta que es la que vamos a utilizar para hacer el decoupage. Vamos a recortar cada uno de los muñequitos de nieve por separado. Para ello, humedecemos el borde con un pincel y agua y vamos recortando para que el corte no quede muy uniforme. También vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tenemos la pintura acrílica seca y la servilleta recortada y preparada para pegarla en los huevos. Como pegamento para el decoupage, vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Ponemos las servilletas sobre el huevo, las centramos bien donde las queremos y aplicamos el pegamento por encima con un pincel ancho y plano. Así de esta manera vamos a ir decorando todos los huevos. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar pintura acrílica en color rojo verdadero para pintar uno de los huevos por la parte de abajo y la parte de arriba como vais a ver en la imagen. De la misma forma vamos a pintar el segundo huevo con la pintura acrílica de DecoArt en color verde festivo. Y con la pintura acrílica en color verde ticket vamos a pintar el tercer huevo. También lo hacemos de la misma manera. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora con pintura acrílica color negro de la marca DecoArt y un pincel con forma de ángulo vamos a sombrear la parte coloreada de los huevos. Es decir, la parte de arriba y la parte de abajo que hemos coloreado, ahí vamos a poner una pequeña sombra para dar relieve. Para ello cogemos un poquito de agua y mojamos en agua el pincel y la puntita en color negro. Hacemos un degradado y con esta carga en el pincel vamos a ir haciendo por debajo de la parte pintada de color para que haga como una pequeña sombra como estáis viendo en la imagen. Hacemos esto mismo en los tres huevos. Hacemos esto mismo en el pincel y después lo dejamos secar. Con pintura acrílica Duddling Metallics de DecoArt en color oro espléndido vamos a decorar el primer huevo. Vamos a pintar dos líneas de puntos en la parte de arriba y otras dos en la parte de abajo. Ya hemos marcado los puntitos y ahora con un pincel muy fino voy a marcar una pequeña línea en el borde. Ahora vamos a decorar el segundo huevo. Con la misma pintura acrílica en color oro espléndido voy a dibujar como una especie de craquelado a mano alzada sobre la parte de arriba y la parte de abajo con el color dorado. Gracias por ver el video. Para decorar el tercer huevo voy a pintar dos líneas con la misma pintura dorada arriba y otras dos líneas abajo Al final me he animado y arriba he puesto tres líneas Una vez seca la pintura acrílica vamos a barnizar los tres huevos con el barniz alto brillo Duraclear de DecoArt Una vez seca el barniz vamos a colocar unos colgadores Este lo he hecho con un trocito de cuerda y un conector para collares para las perlas Los conectores que hay entre medio pues eso es lo que voy a utilizar Le hago un nudo a la cuerdecita y la meto por dentro del conector Para pegarla en los huevos voy a utilizar silicona caliente Para el agujerito que queda abajo de haber puesto el palito de brocheta vamos a utilizar un alfiler grande con perla en la punta Simplemente meterlo por el agujerito y apretar un poco y ya queda cerrado Como veis queda chulísimo Vamos a hacer esto mismo en los otros huevos ¡Gracias! 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 Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Un bonito adorno para nuestro árbol de navidad y lo mejor hecho por nosotros mismos Espero que te haya gustado En mi型 Gracias por ver el vídeo ¡SUSCRÍBETE! ¡ASSUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡CADREA QUE LLAD Y TIENT GREGORESA ES ris율da El кино y la película Y es que la película Y ya estáBETE!